Bueno, la verdad es que este video tiene la finalidad de agradecer al Señor por las bendiciones que hemos recibido, por mi salud, fui operado hace poco. Pero también es para compartir con ustedes la nueva canción que compuse, Dile al Mundo, y que ahora es parte del repertorio de la música del DVD Joven 2009 para Sudamérica. En primer lugar, la gloria al Señor, la alabanza hacia el Señor. Es una canción que nos invita a todos a compartir la buena nueva de Jesús. Quiero cantarles un poco porque luego la van a escuchar en portugués. Esta canción fue compuesta aquí en Chile, la compuse el año pasado y fue orquestada ahora en Brasil, en Estados Unidos, por Líneo Suárez. De sus ojos puedo ver una lágrima, que se escandile al mundo hay esperanza, que Jesús en gloria volverá. Vive cada día compartiendo su verdad, que hoy tu vida sea un cana de luz y paz. Enseñable. 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 Em Seus olhos posso ver una lágrima, de tristeza por vivir en solidón, Caminando, esperando y sonhando Como un día que no sabe cuando llegará Cuando llegará a paz Hoy el mundo entero asiste A violencia, a muerte, a dolor Y el engano, a verdad, apagó Avancemos proclamando El amor del Salvador Que su vida fale a los otros de este amor Y nuestra voz de corazón va a proclamar Diga al mundo a esperanza Que Jesús en gloria voltará Para salvar a todos que aceitarem Seu perdón Trazendo a paz, a liberdade, a salvação Diga al mundo a esperanza Que Jesús en gloria voltará Viva cada día Partilhando sua luz Seja uma fonte de esperanza E de paz E de paz Todo Salvador Que su vida fale a los otros de este amor E nuestra voz de nuestro corazón Y nuestra voz de corazón va a proclamar Diga al mundo a esperanza Diga al mundo a esperanza Que Jesús en gloria voltará Para salvar a todos que aceitarem Seu perdón Trazendo a paz Trazendo a paz A liberdade A liberdade A salvação Diga al mundo a esperanza Que Jesús en gloria voltará Viva cada día Partilhando sua luz Seja uma fonte de esperanza E de paz Teja uma fonte E de paz Arten Ar ou Arten Arten Gracias por ver el video.